El ser triunfador no tiene que ver con tu condición social, tiene que ver con tu fortaleza mental, con la actitud espartana que tú tienes ante la vida, con la forma en que te enfrentas a los problemas o con la forma en que tú tienes como postura ante el fracaso o ante las vicisitudes de la vida. Es decir, los perdedores siempre se atribuyen el fracaso a sí mismos y los ganadores atribuyen el fracaso como un peldaño hacia el éxito. Por eso los triunfadores anhelan tener fracasos porque significan que están en acción, están en movimiento y los que piensan como perdedores se alejan del fracaso, no aprenden, consecuentemente nunca logran lo que ellos anhelan.